Para todos los que hoy nos visitan en JH Carne La Llanera, su sitio por excelencia en Miami y sin más preámbulos, vamos a presentar con el más fuerte de los aplausos a la criatura Necho! Se me va de un trago cantinero por favor, que toque el bruto no me importa en cuanto valga Estas cadenas las tengo que reventar, antes que el fuerte veneno me parte el alma Sirvan un trago cantinero por favor, que toque el bruto no me importa en cuanto valga Estas cadenas las tengo que reventar, antes que el fuerte veneno me parte el alma Ayúdame a combatir el dolor que me desgarra y a mitigar la tristeza Tan enorme que me embarga, quiero que lo sirva doble Cerveza, whisky, no importa lo que me ponga, usted tiene la palabra En nuestro mundo bonito hay personas muy malvadas que gozan placidamente Cuando dan la puñalada, tengo sed, quiero beber Amigo mío sirva sin hacer preguntas, no quiero decir más nada Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de ese gran talento.